muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy me decidió venir a lucky island si lucia island porque no sé que me antojado y pues no sé qué tal me va no soy de los que suele jugar bastante esta modalidad yo soy de skyward por skyward me pasó bastante tiempo jugando skyward y pero bueno vamos a intentar ojo exacto yo sabía que si va a caer eso bien nos ha salido armadura de inicio además de una hacha de hierro así que vamos a reventar a los demás rápidamente necesitaría bloque pero lo creo que lo puedo conseguir desde allá así que sólo voy a dar este último y lo que necesitábamos justamente un pico ya tenía uno bueno pero bueno pero me va a servir para por si acaso encontramos a un bloque no vamos a ir rápidamente por lo que tenemos a la izquierda que sería este de aquí este de acá pero primero un poquito de lo que es no vaya a ser no vaya a ser vamos a ver ya creo que con eso era en madera distinta y vamos a acomodar un poco las cosas por acá a mí me gusta tener siempre el arma más a la izquierda del inventario estos son para regenerar vida así que vamos a dejar por aquí por acá y está por acá dijimos que vamos a ir por este no estoy seguro de si ir por él pero bueno me la juego me la juego chicos vamos vamos si ahí está ahí está pensé que se había ido hacia otra isla así que lo vamos a dar desprevenido el hermano parece que tiene un ojo que tiene buena buena armadura buena armadura buena armadura ojo y pega bien pega bien pega bien cuidado cuidado yo no soy muy bueno con con hacha así que si lo llego a reventar parece que es una chica si la llego a reventar sería algo bastante ojo 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 que me revienta como la manzana como la manzana ojo y en serio no no puede ser porque se suicidan es decir mejor morir luchando que morir de esa manera no inventes yo no sé dónde ha sacado esos bloques esta chica pero bien yo creo que la mejor opción sería ir a por el siguiente que sería este de acá que yo creo que ya construyó mira mira que está viniendo por mi isla así que vamos a ver a llegarle a nosotros también ojo que ya me vio ojo que ya me vio no sé si soy yo o tiene algo ahí en la mano no lo logro observar bien ojo a las partículas esas que me salen el juego me la juego un ojo como pega vamos vamos como verán no se me da también el hacha pero como como es imposible que este tipo esté sobreviviendo no podría ser no era verdad no era verdad a ver a ver si comes un poquito sería bueno ahí estamos compañero voy a sustituir esto para acá tenemos poción de daño de veneno y de velocidad yo creo que me va a lanzar rápidamente la de velocidad y voy a ir hacia por espérate déjame ver un poquito el mapa sólo quedamos 6 bueno allá uy ojo al lagazo que me ha bajado lo que se ve ya nada voy a ir a por esto voy a ir a por esto no sé si tomarme la velocidad ahorita porque a veces me suele no me voy a poner aquí la de daño por si acaso mira me miro en problemas pues me la pongo a ver construimos para acá rápidamente que ya sólo quedan 5 he matado a 2 y llego llego voy a matar estos dos de acá necesitaría hacerme urgentemente no troll hijo de tu madre hijo de tu madre vamos perfecto perfecto y se escapa se escapa lo sabía lo sabía no me la juego sencilla el locote gol ue gol sobria para los que estén viendo era un bol síhhh me van a entender los que no fue mi modo no ojo se lo tiramos en la cara ¿vamosamos? creo que le dimos creo que le dim". y se la aspira se la aspira No, tonto, 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 tonto No Ha reventado, no ha reventado Que no revienta ni él, pero Ahí está, lo reventamos Y el otro que estaba por acá, creo que se las ha pirado Efectivamente Efectivamente, efectivamente, se ha ido Ok, ok, voy a aprovechar un poco Para acá, para coger un poco de bloque Un poco, ya ni puedo ni hablar Bueno, vamos a ir a por ese tipo Pero primero voy a organizar un poco mi inventario Tenemos esto que pega por 7 Y obviamente yo la prefiero porque Pego más rápido Y no sé, se me da mejor la espada Así que me voy a quedar con eso Vamos a poner esto por acá Por si acaso, para que vaya subiendo la vida Y ya solo queda uno Solo queda uno Que necesito saber urgentemente dónde está Aquí había uno, no sé si todavía Está aquí el tipo, vamos a ver Vamos a seguirlo Pues no lo veo Pues no lo veo, compañeros No lo veo, no lo veo No, no, no Estoy buscándolo Y no lo logro observar Tal vez está allá Uff, efectivamente Está al otro lado Yo creo que la mejor opción será irme al centro Centro, el centro, rápido Rápidamente El tipo está al otro lado El tipo está al otro lado de la mapa Así que Vamos a interceptarlo en el medio Vamos a ver si él también tiene el mismo pensamiento De irse al medio igual que yo O si no, pues Bueno, lo iremos a buscar Lo iremos a buscar Luego Vamos a ver Ojo Ahí Vamos, vamos Vamos, vamos No me diga que ya vino Pues no, tampoco está en el medio Parece que está yendo de isla en isla Perfecto Este palito te puede salvar la vida Vamos a tirar esto por acá Y esto lo vamos a poner por ahí A ver, a ver, a ver Vamos acá Rompe Ah, pues bueno Me la juego Ahí está Perfecto Excelente He avanzado Más de la mitad de camino Creo que con ese Cruzando la varita Ahí está Como pueden ver el tac Lo tenemos exactamente al otro lado Y yo creo que va Peor armado que nosotros Así que Otra espada Ahí está Otra espada Es más, ni siquiera voy a agarrar eso Vamos a reventar un poquito flechas A ver si no se mueve tantos Ojo 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 Voy con lag Y el tipo moviéndose Mentira A ver, voy a buscar una enderpearl Tal vez me sale Tal vez me sale Vamos a ver No Me sale Blaze Vamos, muere Perfecto Perfecto A ver acá Más bloques Hmm Cuando no los necesito Me salen Y ahí está Esta la tiramos por acá Porque la grava No nos va a servir de mucho Y yo creo que le vamos a tirar Un poquito de TNT Al compañero de acá Vamos a ver Si lo reventamos Un A ver, a ver Cuando me las pego yo solo Un poco Ahí está Excelente Y ahora le vamos a tirar Un slime Por acá Ahí Toma Lol Y ahora le vamos a tirar Otra TNT Por acá Toma Ah, ya no la puedo usar Pero yo tenía Ojo que me pega Ojo que me pega Yo tenía otra Ahí está Vamos a ver qué hace ahora Se la vuelve a pirar Lo tengo contra las cuerdas Chicos A ver, a ver, a ver Creo que este todavía Lo puedo usar Así que A ver Sigue tirándome flechas Este ya se está largando No lo quiero hacer tan largo Tenía presupuestado Matarlo rápidamente Y yo creo que Voy a tener que ir construyendo Vamos con cuidado también Vamos a hacer puente seguro Puente doble No vaya a ser Y me la lío Ahí Faltan 9 segundos Faltan 9 segundos Y le vuelvo a tirar TNT Así que no se preocupen Yo creo que 4, 3, 2 Lo siento compañero Ahí está Tienes tu TNT Ojo que se me lagué a mí Ahí está Construimos Un poquito Vamos Vamos Ah, mira Viene subiendo Viene subiendo Excelente Sigue subiendo Sigue subiendo Bien, bien, bien Ahí le damos Le damos 2 Yo creo que está bastante tocado Así que Vamos a construir Está bastante Bastante tocado Yo creo que Nos vamos a tirar Un poquito por acá Y vamos a tirarle La última TNT Así Aquí Aquí, aquí, aquí Toma En tu cara Vamos a ver Qué hace Excelente Esa sí le dio Esa sí le dio Ojo, ojo, ojo Cuidado Cuidado que me la lía Cuidado que me la lía Ahí Un poquito para atrás Un poquito para atrás Y ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Excelente, chicos Ahí está Primera partida del día ¿Qué? ¿No muerto? Ah, ya decía yo Por favor, por favor Ha estado muy buena Esta partida Bien, chicos Espero que les haya gustado Esta partida La verdad es que ha sido Bastante intensa Rápida Pero bueno Si no ha sido por el tipo Que me atrasó un poco Por ahí Pero bueno Este ha sido Lucky Island Y si les gusta Pues podemos traer Más partidas así Rápidas Y bien Puedes suscribirte Comentarlo Compartirlo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye